De cientos de miles de personas con alguna discapacidad están en riesgo, mueren o retroceden en su recuperación, porque el gobierno se niega a efectuar los desembolsos a las más de 38 instituciones y asociaciones de rehabilitación en Honduras CIAR. Mire, ahorita tenemos compañeros que literalmente se están muriendo, por esa razón yo digo la vida independiente y la asistencia personal salpan vida. Hay compañeros que como sus padres ya son mayores, ya no nos pueden atender, ya no nos pueden levantar, entonces ellos pasan en la cama durante todo el día, inclusive hasta más de un día. Entonces, si el gobierno realmente cumpliera, estas personas podrían llevar una vida con orgullo y con dignidad. No existe por ahora cifras oficiales en el país que registren personas con discapacidad, sin embargo, en el mundo se establece que dos de cada diez personas presentan alguna dificultad, lo que enciende las alarmas entre la comunidad nacional porque se descontinúa su recuperación. Lo preocupante es que son tanto los trámites administrativos y engorrosos que ahora se piden, lo que complica más bien los desembolsos que deberían estar de manera precisa y oportuna en estas dependencias. Ningún desembolso. Es preocupante porque estamos a final de año, estamos entrando a diciembre y no tenemos ninguna esperanza. Hemos agotado medio, verdad, diálogo con las autoridades de Proasol y pues cada día esto lo empeora, documentos que primero pedían 10, 15, 20, hoy son hasta 30 documentos, cada vez hay que subsanar y me parece que es una dilatoria que están dando. No sabemos con qué propósitos, pero la verdad que es una crisis y a quien está afectando es a las personas con discapacidad y sus familias. No hayan cómo hacer, no tienen respuesta y dependen en su mayoría de los dineros que el gobierno les otorga para brindar medicinas y tratamientos en la rehabilitación. Y prestamos servicios de rehabilitación, habilitación para que sean funcionales en la vida. El tema de que puedan tener un trabajo, puedan incluirse en el sistema educativo, puedan tener una vida independiente como cualquiera, constituir una familia, servir el tema del deporte, de la recreación. Es una responsabilidad del Estado mediante acuerdos internacionales que obligan a los gobiernos a hacer desembolsos a través de instituciones sociales, mediante decretos emitidos en el Congreso 102 del 2013 y 182 del 2020, por lo que es urgente hacer las transferencias para cubrir las atenciones. Créalo, son montos mínimos para tantas necesidades. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.